En el último día de la temporada 2016, la gran historia fue David Ortiz, porque jugó su último partido con Boston, menos mal que los Red Sox están clasificados a la post-temporada y vamos a tener más de Big Papi, pero qué lindo el tributo, qué lindo el homenaje en Fenway Park, qué lindo que van a retirar su número 34, pero ¿cuál es el legado cuando hablamos de la carrera del dominicano? Pues decías hace rato que en el último día toda la atención fue de David Ortiz, yo diría que en el último año toda la atención fue para David Ortiz y eso es parte del legado, eso nos habla de lo importante que ha sido Big Papi, recibir homenajes en todas las ciudades o prácticamente todas las ciudades donde se retiró, donde jugó por última vez, más allá de las estadísticas de los tres anillos de serie mundial, que además son muy importantes por el equipo donde lo hizo, de los 541 cuadrangulares y todo lo que usted me diga de Juegos de Estrellas y demás, el legado de David Ortiz es que trascendió al béisbol, que trascendió al deporte y se convirtió en un ícono de su ciudad. Yo me quedo con el legado que ha tenido David Ortiz, sobre todo los latinos y la perspectiva que tuvo y cambió la manera en que ven el latino en Estados Unidos, eso nos ha ayudado a sobresalir y estar adelante. ¿Entrará en Cooperstown en su primer año de elegibilidad? En mi punto de vista yo creo que él, si es el primer año, segundo año, tercer año, debe de tener los números para competir. ¿Contra quién compite? Esa es la cuestión, Ryan Howard, Mark Tercera, Ale Rodríguez, él sin duda tiene que entrar en el primer año de elegibilidad. Sería el primer batedor designado en Hall of Fame. Mira, yo te diría que si en mí estuviera, entraría en el primer año de elegibilidad. Yo creo que por cómo se han comportado los votantes y lo que acabas de mencionar, el hecho de ser batedor designado, que todavía como que no convence a muchos, a mí no me importa, podríamos, vamos a tener que esperar. No va a ser decisión de primer año, pero va a llegar. Yo estoy nostálgica. Yo estoy nostálgica porque se fue, se va David Ortiz. ¿Y quién viene? Viene la postemporada, todavía no se va. Estamos en octubre. Y voy a escribir muchas páginas. No, vale, no, 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 no. Gracias.